Hola soy Raulinho y bienvenido a Pokémon Platinum Random Log Bienvenida gente a episodio número 27 Y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer Ya estamos acá con nuestro equipo Pokémon A ver, ahí está nuestro equipo Pokémon Tenemos Perla que murió ayer Tenemos solamente a 4 de estos 4 Nomás a Kyle, a Retrix y a Silvio Y a Zeus que está en el PC Tenemos a esos 5 Pokémon Pero ahora solamente tenemos 4 Pokémon Todavía nos queda la pelea con Helio Y creo Creo que voy a tener que atrapar a Giratina Voy a tener que atraparlo Porque no tengo otra opción Si es que tengo que pelear al tiro con Helio Y mis Pokémon no están recuperados de salud No creo que pueda ganarle o no sé realmente Y para evitar el riesgo de seguir perdiendo Pokémon Porque necesito más Pokémon Podría atraparlo Giratina igual un buen legendario También me ha gustado mucho Así que vamos allá A ver si es que podemos llegar al fin Ahora sí A llegar al final Por acá Sí, por acá Saltito Saltito No, por acá no era Era una trampa Hay que bajar, hay que bajar Seguimos bajando ¿Por dónde será? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Uh Bien, ahí está el camino Y ahora ¿Por dónde? Bien, bien No me sé muy bien el camino Por dónde ir A ver Hacia acá será ¿Por acá? Ahí está Helios Lo veo Bien, bien No, pasó No, pensé que Pensé que vamos a pasar de largo Bien, continuamos Saltito Saltito Vamos ¿Dónde está Helios? ¿No estaba Helios acá? No, no, no No está Helios acá Oh Tiratina Eso no Parece que vamos por el camino correcto Parece que sí Parece que vamos bien Y... Hacia arriba Hacia arriba Que luego Que luego Cómo distorsionan Las cámaras Que genial eso Que genial eso De este Pokémon Me gustaba mucho Me gusta mucho Que hagan eso Pero Podríamos bajar Sí, bajamos bien Ahí vamos Parece que igual necesitamos cascada ¿O no? No, no me acuerdo bien Así que Hay que tener cascada acá Hay que cambiar a perla Porque perla Si sale al combate Vamos a estar jodidos Vamos a perder No puede salir Perla al combate Estamos bajando Bajando Algo lento Pero seguro Como dicen Lento y seguro Bien ahí Hay que botar esa piedra Igual creo De estar el otro legendario Y parece Parece Bien Llegamos No llegamos Y creo que ahí Por fin Por fin Vamos a llegar Bien Llegamos Ahí no más Y saltamos Yo Es tal legendario Que nos indica Que hay que botar A esa piedra Sí Y se va Se va Se va Se va Se va Ahí sí Queremos usar Fuerza Está nuestro Madki Que va a usar La fuerza Nuestro Elías Que ha muerto Lamentablemente Ha muerto Y Ahora Ahora hay que bajar Por acá Por ahí Hay que bajar ¿De dónde estábamos recién? Sí Había que hacer Todo ese tema De las piedras Creo Acá Allá Parece que hay que botarlas Cada uno Tiene su Su lado Donde botarlas Parece Tiene que ser Allá Ahí está Sí Ahí está Ahí está Me he botado La primera piedra Se va Y ahora hay que botar Una acá Bien Otra ahí Bien Y la otra Acá Cuidado Bajamos Bien Y ahora Ahí está Cintia Voy a Cambiar de Pokémon ¿Con cuál la abrimos de primera? Con Retrix 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 Frente a Frente a Palke De Alga Significa que no puede hacer lo mismo Con Giratina Uy No es momento De Ponerse A Elucubrar Elucubrar Ahí se abrió El otro Camino Yo creo que no va a poder Dar la De donde está Helios ¿Sí? Wow Creo que sí Ok Al final creo Pelea contra Helios No sé si estoy preparado realmente Para hacer esta pelea Ya está Iratina Está Ahí adelante Así que ahí Estabas aquí ¿Por qué deseas Cambiar el mundo? Si todo Odeáis nuestro mundo Deberías ir solo A algún sitio Busca un lugar Donde vivir Sin tener que Ver más gente A ver más gente ¿Por qué Esconderme Del mundo Y esperar Calladito Liberar Liberaré Al mundo De esto Tan Imprecio Tan Imprecioso E Incompleto Que llamamos Espíritu Al liberarnos De él Nuestro mundo Podrá ser Perfecto Esa es mi justicia Nadie podrá Entrometerse Ahora es Pelea 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 No sé gente Si Puede ser el fin Del Del Random Lock Puede ser el fin Estoy No sé Vamos a tener que darle Nomás Ojalá que no tenga Nada raro Nada raro No pienso perder No contra Ese Pokémon De las sombras Ni en un mundo Sin valor Así que Acá está Pelea Contra Helios Cambia para la música Vamos 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 Retrix Vamos Retrix Será Aura ¿Cuánto le quitamos? Vamos Vamos Quítale Madad No le quitamos Nada Ahora es tipo Lucha Lucha Vuelo Madad Bien 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 Retrix Excelente Bien lo matamos Un numel Vamos A seguir Nomás Con Retrix No falles El hidrocañón No lo falles No lo falles No lo falles Mátalo 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 Excelente Bien Retrix Retrix Nivel 45 ¿Qué es lo que quiero aprender? Agarre Atraba Con potencia Con potente pinza No Vamos a cambiar Porque Vamos a cambiar Vamos a cambiar Un raidon Cambiar Silvio Surf Silvio Sur Surf Mátalo 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 Este sirvió Bien 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 Sirvió Un onyx Otro Surf Surf Un canto Es más rápido Ese onyx Nivel 48 48 A la B Ese onyx Valtor Tierra viva Ese Valtor Mátalo 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 Silvio Mátalo 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 De otro Mancha negra No durmió No durmió Cambiar Que no más rápido Vamos con cero O cae 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 Con pulso umbrio No Que no tenga nada raro Puño de drenaje Pulso umbrio Cae Vamos Cae No durmió Vale Tomalo Tomalo Vamos Despiértate Cae 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 Despierta Cae Cae Porque no despierta Es el ataque De De ¿Cómo se llama? Dark cry Cae No va a despertar Cierto Se despertó Por su hombre Mátalo 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 Se quedan Voy a teorar Todo Hacenlo Crítico Vamos, vamos, matalo Mancha negra Vamos, cae Que no tenga ningún ataque raro este Pokémon Porque si no hay rayo confuso Está muy dormido, no puede afectarlo Ah, o sea, otro ataque Vamos, vamos Está confuso No, 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 no voy a arriesgar Cero Vamos, cero Vamos, cero No sé, cero No lo veo que pueda ganar esto No me digas que voy a dormir a todo mi equipo Pokémon Rayo confuso Vuelo, a ver Está confuso, sigue así mismo Mancha negra Vuelo Vamos, Retrix Vamos, Retrix Vamos, Retrix Despiértate, Retrix Vamos, Retrix 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 Se despertó Está confuso Pero usa, abuelo Bien No lo falles, Retrix No lo falles, no lo falles Bien Retrix mató a casi todos Bien, bien, bien Venimos a Helios Excelente, excelente No creo que puedas vencer ni capturar a ese Pokémon Este extraño mundo no es sino ese mismo Pokémon Si lo vences o lo capturas, este mundo desaparecerá De acuerdo Haz lo que dé la gana En vez de agarrar al mundo, vas a destruir por mí Hazlo, recoge el testigo de mi obra Se marcha Se marcha, se marcha No creo sus mentiras No es posible que un Pokémon pueda hacer que el mundo desaparezca El mundo ha esperado tu nacimiento y no lo es el tuyo También el de los Pokémon que te acompañan y la gente que te rodea Todos los Pokémon y las personas nacieron para desempeñar un papel fundamental en el mundo Estoy convencida de ello Giratina no dejará de existir, este mundo de distorsión no desaparecerá Ni tampoco el nuestro Vamos con Giratina Ahí deberías hacer algo más que con tu infatigable Pokémon Cintia ha bien curado completamente nuestro equipo Pokémon Vamos allá, Giratina No está esperando No está esperando Giratina Venza a Giratina y ya Que dice, si logra cualquier de las dos cosas, Giratina lo comprenderá La distorsión de los dos mundos Cada vez será Césará Con quien voy Voy con alguien fuerte al tiro Con Silvio Porque quizá está a nivel 50 Se Giratina Ahí está, Giratina Oh no, hay otro caminito Observa el silencio Lo capturamos Quizá lo quiero capturar Me gusta mucho Giratina A mí Me gusta También uno de los Pokémon favoritos Está Giratina Nivel 42 Vamos Vamos, si resiste algunos ataques Pero es que no sé Si puede tener algo destructor Vamos Mal ojo Mal de ojo No podemos escapar No le falta el tipo de tierra Surf No le hacemos nada de daño Rueda fuego Cuchillada Algo en Rueda fuego No le quitamos nada Otra Rueda fuego Tiene un buen ataque Parece Esta Giratina No la podemos curar Podría valer ese Ese ataque Que lo que hizo Vamos, vamos Mal de ojo Vamos a matar A esta Giratina Oh, movimiento símico Símico, 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 símico Uff Pumbiar Eh, Redrix No puede escapar De otro movimiento símico Nos va a matar No, pero creo que va a tener que capturar A esta Giratina Pero no sé si es que lo va a tener En nuestro equipo Vamos a tener que capturarlo nomás No, no No voy a arriesgar a Silvio Que nos maten Que nos maten a Silvio No No voy a hacer eso El Fantasma Dragón Sí Vamos a ponerle ¿Cómo le ponemos? Vamos a poner Text Como Richard Text Como así Text Bien Ahí tenemos a Text Guardado Que mi Giratina Parece Habernos comprendido Ese Pokémon ¿Has capturado a ese Pokémon De las sombras? Ahí llega Helios Eso significa que Este mundo Irracional Seguro Existiendo Seguirá existiendo Me será imposible Entonces Crear Un nuevo mundo Aunque Forjar Cadenas rojas Nuevas No se puede Crear Un nuevo mundo ¿Por qué? Que te empuja A proteger A ambos mundos ¿Tanto te importa Algo tan Ambiguo E imperfecto Como el espíritu? En lugar de En el Que vivimos El tiempo Durará El que vivimos Los idiomas Que hablamos Todos somos Diferentes Pero La presencia De los Pokémon Nos une Compartir nuevas vidas Con los Pokémon Y nuestra felicidad Es mayor Gracias a su compañía Por eso Podemos luchar E intercambiarlos Con quien queremos Silencio Basta De tonterías Así es como Justificar La importancia Del espíritu Eso solo es Un autoengaño De los humanos Para pensar Que Son Felices Y están A salvo Los sentimientos Que me Destrozan Rabia Odio Frustración Esos Horribles sentimientos Surgen por culpa Del espíritu Imperfecto Ya basta Nunca nos Podremos De acuerdo Os Prometo Una cosa Desentrañaré El secreto Del mundo Con tal Conocimiento Créeme Mi Mundo perfecto Es completo Un día Os Lo Despertaré En un mundo Creado por mí Un mundo Sin espíritu Y se marcha Así va a pasar Con ellos Al ver Tristeza Podemos sentir Alegría Cuando hay Ira Nace La compasión Vamos A casa El portal En el que Contraba Que se encontraba Giratina Debería Llevarnos A vuelta A nuestro mundo Según la leyenda Giratina Está en otro lado De nuestro mundo En la lógica Que Tenga Era un vínculo De uno a otro Si Vamos a cruzar El portal Ahí está Este lugar Fuente de decisión Dice que Hay un lugar Más allá También Se dice que La tina vive En un mundo Que hay Al lado De la Apuesto De nosotros Ahí Lo siento Mucho Que Melucudosa Soy Raulinho Eres Increíble Eres Abrazado Como Estrena Raulinho Déjame Darte Las Gracias A nombre De chino Ahí Es verdad Tenemos que Ir Corriendo A contárselo A profesor Estaba Preocupadísimo Por ti Deberías Hacerle una visita A su laboratorio ¿Y dónde estamos? Nueva ruta Podemos atrapar Pokémon Bien Pudimos vencer A Helio Y atrapar A Giratina Ahora tenemos Que dirigirlo A nuestra octava Medalla Nuestra octava Medalla Eh Ya Si acá Podemos atrapar Pokémon Nos hemos montado Un villaman aquí Vamos a ver Creo que Nos sale O no sé Si hay Pokémon acá Vamos a ver Que nos sale Si nos sale Algún Pokémon O algo No creo que salga nada Si Si que Primer Pokémon Derruta Que es un Ferro No 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 Quiero escapar Ferro Ferro ¿Qué otro Pokémon Pude haberle salido? No están muy buenos Los Pokémon Vamos a ir volando Al laboratorio Del Profesor Terral Y Vuelo ¿Por qué me diga ya? Creo que habrá ya No 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 A la ciudad del Profesor Al laboratorio del Profesor Ciudad Juvielo Tampoco en el Ciudad Juvielo Me he equivocado Me he equivocado No 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 Hay que cambiar Pokémon Vuelo Ahora sí ¿Será acá o no? Sí Pueblo Aerezna La verdad Del Profesor Serval Que no dirán Estaba ahí De frente Roblinho Has vuelto Me has Dejado De piedra Lo has conseguido Lo has conseguido De verdad Nunca En mi Sensato Año de vida Había sentido Una enorme Parecida Una emoción Parecida El Profesor Hizo un montón De investigaciones Cuando te fuiste Estaba muy preocupado Por ti Roblinho Se puso En contacto Con conocidos En búsqueda De ayuda Y me alegro De ver Que estás bien Y de que Estabas vuelta Roblinho Ay Sí Hay algo Que quería decirte Los tres Pokémon De los Logos Parecen Haber vuelto a casa Bueno Cuéntame ¿Qué tal Van las cosas? ¿La Pokédex? ¿Sería que quiere hablar De la Pokédex? ¿Qué está hablando? No sé Me perdí Podría ir a la Liga Pokémon Eso Cumplir Cumplirá Entonces A ver Estoy mucho más De cualquier otra cosa Por no decirlo O oportunidades Que tendrás De ver Más Pokémon Aquí Dijo Cierto Cierto Cintia Cintia Ah Por cierto Raulinho Vas Si ves A Cintia Dale Recuerdo De mi Parte Hay que Dejar a Redrix En otro lado Acá no hay No sé si hay Sí pero acá no hay Ahora vamos a tener que ir A donde el líder De gimnasio Que tiene a un Pokémon Nivel 50 Vamos a curar A nuestros Pokémon Vamos a cambiar Los primeros Después vamos a curar Sacar A Ahí Perla 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 Preciada Perla ¿Por qué te has muerto? Eh Sacar No sé Donde está Giratina Está en el equipo Y bueno No lo vi Ahí está Giratina Y Zeus 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 Eh Podríamos capturar Algunos Pokémon Los dos Legos No hemos capturado Pokémon Voy a ir a ver Mañana 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 A ver Vamos a ver Qué tal Dónde tenemos que ir Ahora A ver si nos dejan Pasar a la ciudad O es nueva ruta Quizás en nueva ruta Podemos capturar Nuevos Pokémon Vamos a ir para allá Y vamos a dejarlo Eh Ahí Si es nueva ruta No sé Por ahí Uff Retrix Hay que admitirlo Retrix La hizo Hoy Retrix Fundamental Fundamental Que hayamos Eh Recapturado Ese Pokémon Muy bien Ahora si nos dejan pasar Si podemos pasar Ruta 222 Nueva ruta Esto Así que Si podemos Capturar Acá Pokémon Podemos Hacerlo Me pasé Por todo esto Hay pelea Ahí Un montón De peleas Para levelear Esto Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Vamos a dejar En vía En la ruta 222 Vamos a dejar Hasta acá Oh Qué alegría Qué alegría Pudimos pasar Pudimos capturar Pokémon Porque necesitamos Algunos Tres Pokémon Más o menos A ver Vamos a ver La La ¿Cómo se llama? Mapa A ver Qué ruta Ahí No, acá ya tenemos La ciudad Después ruta 33 Y la liga Pokémon Oh Mañana quizás Hay líder de gimnasio Quizás Quizás Puede ser Puede ser Que mañana haya No, no No creo que mañana Haga el líder de gimnasio Voy a dedicarme A pasar la ruta Si tengo que hacer el gimnasio Lo voy a hacer el otro episodio Hacerlo completo Y me voy a dedicar A capturar Pokémon Quizás En este lago Que no he capturado En este lago Que tampoco he capturado Por acá Arriba En el Orilla Agudeza Tampoco he capturado En este Orilla Valor Tampoco O sí Si Acá Casi Hemos capturado Tengo Esas tres partes Para capturar La ruta 22 Y El lago Así que Bien gente Lo dejaremos hasta acá No olvides suscribirte Dar un gran like Y mañana continuaremos Con más Pokémon Platino Rando Log Nos vemos Adiós